Mi Cuba Agüe, Agüe Igual nacen oriente que nacen vuelta abajo Según dice la gente realiza su trabajo Agüe, 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 Agüe Se enreda por aquí, ah, y amarra por allá Eh, da la vuelta por acá, ah, y amarra por allí Agüe, 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 Agüe Igual nacen la maná que nace en cama, güey Porque le da la gana, él vive por su ley Agüe, 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 Agüe Ay, qué palo, ay, qué palo Ay, qué palo, ay, qué palo Agüe, 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 Agüe Y por qué le da la gana, es, Agüe Oye, vive por su ley, es, Agüe Agüe, 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 Agüe Agüe, 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 Agüe Agüe, 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 Agüe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!